Cuando vuelva a ver mi tierra, si es que vuelvo Andaré calladamente el camino de regreso Tocaré a cada paso la campana del recuerdo Buscaré el tiempo perdido y quizás llore en silencio Cuando vuelva a ser un niño, si es que vuelvo Jugaré como hace años, inventando algún juego Sentiré de nuevo envidia, falso, ciego, amor y miedo Y con alas de gaviota, en silencio, alzaré el vuelo Cuando vuelva a ver tu rostro, si es que vuelvo Lloraré como lloraba cuando amaba en silencio Cantaré aquella hermosa melodía y de nuevo Retendré en mi memoria aquel poema triste y bello Cuando vuelva a ver tu rostro, cuando vuelva Cuando vuelva, si es que vuelvo Cuando vuelva a amar de nuevo Cuando vuelva, si es que vuelvo Subtitulado por Jnkoil